los saludos les habla angelo rico y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal de youtube invertir aprendiendo en esta oportunidad traemos la fantástica historia de dom valentine para quienes no lo sepan dom valentine es uno de los fundadores de secuoya capital secuoya capital es una de las grandes leyendas del capital de riesgo en silicon valley es decir es una de estas firmas de capital de riesgo que se enfoca en la inversión en startups o en compañías que apenas están naciendo apenas están creciendo y que todavía no han tenido éxito la historia de dom valentine se me hace interesante porque como verás a continuación nos permite hacer un fantástico paralelismo entre la inversión en startups y la inversión en acciones a través de los mercados financieros por no mencionar que el mundo de la inversión en startups o en compañías que todavía no han tenido éxito que apenas son una idea y que apenas es un proyecto la inversión en startups es un tema interesantísimo así que te invito a quedarte hasta el final antes de comenzar y esto para responder a preguntas que nos dejan a través de mensaje directo en nuestras redes sociales o a través del correo electrónico y es mostrando la inquietud o mostrando el interés por aprender cómo invertir en el mercado forex la mejor sugerencia que les puedo realizar es que realicen nuestro seminario cómo invertir en el mercado forex este seminario tiene varias características que se me hacen una gran ventaja la primera de ellas es que se basa única y exclusivamente en la experiencia es decir aquí no se habla de teorías y por lo tanto no se hablan de cosas que nosotros personalmente no hagamos o sobre las cuales no tengamos resultados la segunda gran ventaja es que nuestro seminario forex es 100% online y 100% vídeo esto lo que quiere decir es que lo puedes realizar en horario flexible y desde cualquier ubicación geográfica con conexión a internet por lo tanto desde tu oficina o desde tu casa este es un producto fantástico si lo deseas conocer visita nuestro sitio de internet experión punto es ahora sí comencemos con la historia de don valentine y la fantástica oportunidad de introducirnos en el tema de la inversión en startups y por lo tanto esta es una historia y al mismo tiempo una lección sobre la inversión en compañías que apenas están naciendo don valentine es el fundador de secuoya capital una de las grandes compañías de capital de riesgo en silicon valley y de los eeuu en el año de 1975 secuoya invirtió 600 mil dólares en una compañía denominada atari al año siguiente los accionistas de atari vendieron la compañía a la warner brothers en esta oportunidad y a través de esta primera operación valentine obtuvo 2.4 millones de dólares o lo que significó multiplicar por 4 su inversión en 1978 invirtió 200 mil dólares en una compañía denominada apple computers y en 1980 vendió las acciones de apple a otro inversionista por 6 millones de dólares en esta oportunidad el retorno fue de 30 x o de 30 veces el valor de la inversión inicial esto ocurrió poco antes de la salida de apple a los mercados financieros en pocos años tanto atari como apple acabaron convirtiéndose en compañías de un éxito fantástico en los mercados financieros y con una capitalización de mercado de miles de millones de dólares lo que plantea la siguiente inquietud en torno a la forma de invertir y desinvertir de secuoya capital es decir de don valentine en el sentido de que probablemente venden sus inversiones demasiado pronto y para ponerlo en contexto seguimos con la historia en el año de 1983 atari sufrió pérdidas por más de 536 millones de dólares esto como consecuencia de la entrada de nuevos competidores en el mercado de las videoconsolas y además del estrepitoso fracaso de sus últimos lanzamientos entre los que se contaban el mítico y ti el extraterrestre en 1985 apple publicó sus primeras pérdidas trimestrales y se vio forzado a despedir a más de 1200 empleados a raíz del fracaso de las ventas de su ordenador personal denominado lisa la situación financiera llegó a ser tan grave que llevaría a la despedida y a la salida por la puerta de atrás de su fundador steve jobs preguntado sobre su filosofía de desinversión valentine comentaría lo siguiente cuando el mundo quiere a toda costa lo que tenemos y está dispuesto a pagarnos por ello 20 30 o 40 veces lo que nosotros hemos invertido nuestra tendencia es dejar que se lo queden esta estrategia de inversión y de desinversión es decir la estrategia final de venta le ha ocasionado grandes éxitos a sequoia capital ya que entre su portafolio de inversión han tenido a compañías como apple computers google oracle paypal stripe youtube instagram yahoo y whatsapp estas compañías después salieron a bolsa la mayoría de ellas y significaron un gran pelotazo para sequoia y es en este sentido que ellos son una de las grandes leyendas del capital de riesgo en silicon valley y es este mismo éxito lo que los ha llevado a abrir oficinas además de las que ya tienen en los estados unidos en países como la china india o israel es tanto el éxito de secoia y es tanto el éxito de don valentine que prácticamente no existe ningún emprendedor en silicon valley que no sueñe con que este ángel inversionista o que no sueñe con que esta firma de capital de riesgo los incluya dentro de su portafolio es decir que apuesten por su proyecto y que financien su crecimiento y su expansión y esto lo buscan de forma desesperada por dos motivos el primero de ellos porque sequoia ha tenido éxito con otras compañías y esto les ha permitido construir una gran red de contactos contactos con otros potenciales inversionistas contactos con otros sitios donde está el conocimiento para acelerar el crecimiento de estas nuevas compañías y contactos y acceso a capital de todo tipo que ofrece la gran trayectoria que tiene sequoia pero además de esto el solo hecho de que tu proyecto de que tu startup de que tu idea de negocio de que tu negocio pertenezca al portafolio de inversión de esta firma de capital de riesgo prácticamente le está poniendo un sello de calidad a tu proyecto y por lo tanto genera la atracción de capital humano de dinero y de nuevas ideas para acelerar el crecimiento de este proyecto en ese sentido el éxito de don valentine y el éxito de sequoia es indiscutible sin embargo muchas personas podrían decir ellos vendieron demasiado pronto las acciones de apple computers si tenemos en cuenta por ejemplo que desde el año de 1978 hasta la fecha el precio de las acciones de apple se ha multiplicado por más de 900 mil veces y en su momento ellos apenas multiplicaron su inversión por 30 esta historia de inversión en startups nos permite hacer el paralelismo con la inversión en acciones en los mercados financieros y por ejemplo compararla con la estrategia de inversión de alguien como warren buffett recordemos que buffett únicamente invierte en compañías tipo blue chip es decir compañías que tienen una gran parcela de la mente de los consumidores compañías que tienen un gran liderazgo en el sector en el que operan que ofrecen una gran rentabilidad del activo del capital tienen bajo endeudamiento y además ofrecen a los inversionistas es el pago de muy buenos dividendos estas compañías son grandes generadoras de caja pero en este mismo sentido son compañías que ya están establecidas y que son maduras por el contrario sequoia se enfoca en la inversión en compañías que apenas están naciendo que apenas están floreciendo o que apenas como en su momento lo fue apple todavía están en el garaje de la casa de los padres de uno de los fundadores entonces apenas es una idea el potencial que le ven a la idea las expectativas y la capacidad de ejecución que han visto en sus fundadores por lo tanto son dos tipos de inversión diferentes la primera es inversión de capital de riesgo es decir son inversiones de altísimo riesgo ya que el 90% de las compañías que apenas están naciendo seguramente no llegarán a nada y la inversión que se realiza en ellas se pierde completamente por el contrario warren buffett invierte en compañías que difícilmente desaparecerán en el corto o en el mediano plazo como son procterang gamble herches coca-cola etcétera pero también tenemos que decir que esta estrategia de inversión de warren buffett es mucho más exitosa o ha tenido unos resultados mucho mayores a los que ha obtenido sequoia capital eso es lo que yo quiero dejar notar son dos tipos de inversión diferentes pero uno de los dos es mejor que el otro o ha sido más rentable que el otro y estamos hablando de la inversión en acciones blue chip de warren buffett como comenté anteriormente muchos podrían decir lo que ganó don valentine multiplicando por 30 su inversión en apple es muy pequeñito en comparación a la valorización que desde entonces ha tenido apple pero lo que muchas personas no tienen en cuenta que apple estuvo a punto de quebrar igual que atari de hecho cuando despedieron a steve jobs la compañía tenía serias dificultades financieras y había visto reducir su participación de mercado desde el 15% hasta el 3% de hecho cuando steve jobs volvió a apple en 1997 la compañía estaba apenas a un mes de quebrar financieramente es decir ya no tenía flujo de efectivo para pagar a sus proveedores y para pagar a sus empleados y fue por este motivo que ocurrió la famosa videollamada en la cual steve jobs recién posesionado nuevamente como si yo de apple anunció el acuerdo con microsoft y con su gran archienemigo bill gates por el cual bill entregaría una gran cantidad de dinero en efectivo para el sostenimiento de la compañía a cambio de una participación de apple tanto como accionista como en algunos proyectos el hecho es que el tipo de inversión que se realiza cuando invertimos en startups es mucho más peligroso estemos en compañías ya establecidas espero que este vídeo haya servido como una gran introducción al tema de inversión en startups un tema que por lo demás a mí me apasiona ya que siempre estoy abierto a invertir en proyectos e invertir en ideas y por supuesto a invertir en equipos que sean capaces de ejecutar estos proyectos y estas ideas sin embargo esta es una combinación que es difícil de conseguir pero siempre estoy abierto a este tipo de oportunidades y es un tema que se me hace fantástico antes de despedirme recuerden que tenemos summer camp ibiza 2020 un entrenamiento de 5 días en la isla divisa en una mansión de lujo 5 días conmigo entrenándote para aprender a invertir entrenándote sobre temas de trading entrenándote sobre temas de finanzas personales y entrenándote sobre negocios son solamente 12 plazas en este momento apenas nos quedan dos plazas si es tu interés participar o es tu interés conocer más detalles revisa nuestro sitio de internet experión punto es ahora si llegamos al final recuerda que si este vídeo te aporta valor dejarnos un pulgar arriba y compartirlo en tus redes sociales como youtube instagram facebook o twitter si eres nuevo en nuestro canal sólo te pido dos cosas la primera de ellas suscríbete a él y la segunda haz clic en la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones si tienes algún tema del cual te gustaría que habláramos que puede ser la biografía de un gran trader o de un gran inversionista la biografía de alguien de negocios o algún tema que quieras conocer mejor acerca del trading de las inversiones o de los mercados financieros por favor escríbelo abajo en los comentarios y por último recuerda realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa me encontrarás en un link debajo de este vídeo les pido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo de invertir aprendiendo y